...de Octavio Dottel para Piscicorre. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos Piscicorre? ¿Qué tenemos? Octavio Dottel, ¿qué se siente estar entre medio de tantos niños? Feliz, me siento feliz porque esos niños realmente son los que me llenan de mucha satisfacción, de mucho gozo, de mucha alegría. Poder compartir con ellos y poderle dar parte de mi conocimiento a ellos y que ellos lo acuerban y se queden con ellos, eso me hace sentir feliz. Soy un hombre feliz cuando estoy alrededor de los niños. Mi nombre es Octavio, jugué durante 15 años en la Grande Liga. Pude durar tanto tiempo en la Grande Liga por la disciplina que tuve, por el comportamiento que tuve, porque como yo era compañero... O sea, todo eso tiene que ver, influye, para el éxito de cada uno de ustedes en el juego. Disciplina, unión y ser compañero. Eso influye independientemente de las condiciones que ustedes tengan. Tienen que tener eso. Eso va de la mano con las condiciones que ustedes tengan como jugadores. Si no tienen disciplina, tienen problemas. Si no tienen compañerismo, tienen problemas. Y si no tienen unión, tienen problemas. Voy a acusar por ahí para que ustedes me entiendan. Lo que quiero explicarles es lo que quiero decir. Estas son tres facetas que ustedes tienen que... Tienen con ustedes. Ser humildes. No pierdan su humildad. No importa lo que ustedes tengan o lo que vayan a tener. Ni, kuipito, pienso, ¡hmm! Tienen con ustedes, no hay que ganar ahora! ¡Bueno, moreno! ¡Quiero, más aone! ¡Oh, puta, neighbor! ¡Oh, puta, mina! ¡No, no, no! ¡Nunca lo tengo! ¡Pues, cuánto lo tengo! ¡Uy! ¡Bueno! Una otra vez. ¡Arm, bien, cu Dustin! Bueno, bueno, bueno. ¡ה, đúng sí! agradecido por eso porque ustedes no hayan olvidado de quien fue a las de Julio Vecano y para el espectro de aquí de Simao. Gracias por eso por el que pasó. Y le he completado una galleta. Y el sueño. Y el sueño. Muy contento. Y a los niños que van a ir. Porque no me pido que nadie le diga a ustedes. Ustedes mismos son los que deciden lo que ustedes quieren ser. Pero yo voy a jugar. Y su papá ni su mamá. Ustedes mismos deciden lo que ustedes quieren ser. Así que no dejen sus sueños. Sigan sus sueños. Y lo que ustedes quieren ser ustedes. Aparte, no tienen que ser pelota. Hay muchas profesoras que ustedes pueden llegar al juego a dar lo que ustedes quieren ser. Pero lo que ustedes quieren ser. No permitan que nadie le quede este sueño. Y sigan sus sueños. Bendiciones que llevan los bienes en todo mundo. Gracias.